Buenas a todos, este vídeo será una previa del próximo gameplay que voy a subir al canal. Como veis es Transit. Es mi segundo intento en solo, es decir, creo que el segundo o tercer día probé de jugar solo y llegué a la 20, me mataron. Y hoy ha sido la segunda vez. He hecho un gameplay comentado de estos, de varias rondas. Pero a la forma noob, porque yo, como sabéis, no tengo ni idea de Transit. Veréis como sufro, como muero, las tonterías que hago, no llego a mejorar ningún arma, no construyo el arma especial. Simplemente me voy moviendo por todo Transit, por Green Run, matando zombies, esquivando y pensando cuál es la mejor estrategia. Aquí ya era la ronda 32 y decidí dejar dinero en el banco, porque se ve que si dejas dinero en el banco, en la próxima partida puedes recuperarlo. Y habré dejado como unos 50.000 puntos. Yo la partida que he empezado no tenía ni dinero en el banco ni nada, o sea que tenía que ir abriéndolo todo, comprándomelo todo. Y nada, supongo que durante esta semana lo veréis. Aquí como veis ya iba a dejar el dinero en el banco y me dejaré matar, será un suicide kill en la ronda 33. Iban a ser 30 rondas comentadas, lo que pasa es que he tenido un problema con el audio. Y comentadas serán 22. Entonces las otras 8, que es hasta la 30, las subí de máxima calidad para compensar el que no estén comentadas. Y de la 30 a la 33 no las he subido, porque consideraba que no valía la pena. Y nada, eso es todo. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao. No fighting! Damnation! ¡Bullets! ¡Oh, no! ¡It was bullets! ¡Samuel J. Stellinger! ¡Gracias!